¡Viví el triunfo de Central de Fútbol de Fútbol permitido y mirá lo que es esta fiesta, loco! Los clásicos hay que saberlo jugar, saberlo ganar. Parecemos que somos los culpables de todo. ¡No te den huevo! ¡Espérame el abajo! ¡Espérame el abajo! ¡Me cagó el hijo de puta! ¿Te dijo que creer que le pegaste el arco en el gol? ¡Sí! ¡Y créeme! Estás tan besos por volver y salvar más de esta... Recuerdo aquella vez cuando te conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni cuando te diré Pero sí te diré Que yo me enamoré Esos tus lindos ojos y esos labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que llevas Alma, corazón, mi vida Y nada más Solo esas tres cositas te dar Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón, mi vida Y nada más Alma, corazón, mi vida Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivir Y vida para vivir Tú a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivir Tú a ti Alma para conquistarte Y vida para vivir Tú a ti El��안 Te dan Calave Dilucca ¡Salate, salate, 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 song! Cool! Nunca Ahora es donde más tranquilo tenemos que estar Todos todos juguemos Jejabolemos 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 No quiere entrar, estamos en la mal Y tenemos que salir urgentes Pedirle disculpas a la gente, nada más. Veníamos de un golpe muy duro en la Copa y bueno, yo lo sentí mucho porque soy del club, porque hasta Lorenzo lo lleva adentro y nada, me dolió la vida esto. Esparar donde yo que está habilitado. El grano no es menos, ni más que nadie, pero somos el equipo más tipo de punta, el equipo más difícil, si jugamos a los venganos. Vamos a punto de permitido, eh. Las armas, los zombies, Zapata, los segundos, que viene ahí. Aquí se pegue a traído, le pegue con el último y por cierto se me dio ahí al lado del palo. Zapata, Roldi, la jovenete, ¡goooool! Aguente el rojo. Mieramente la pelota para Canuel. ¡Gol! ¡Aquí le queda González! ¡Gol! Fútbol permitido. Y madre, hay una sola. Un beso para todas las mamás cerveceras en su día. Para vos, mamá, feliz día. ¡Feliz día, mamá! Me da mucha emoción poder saludar, queridas madres a todas, feliz día. Hoy, esta canción que lleva, alma, corazón y vida, solo esas tres cositas te doy. Porque no tengo fortuna, son estas cosas que ofrezco, alma, corazón y vida, y nada más. Alba para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivir, y asunto a ti. Alba para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivir, junto a ti. Lo mejor para la gente que lo disfruta.